Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz martes, wow. El domingo no grabé y ayer no les grabé. No mentiré, el domingo grabé. No, el domingo no grabé porque Peter estaba trabajando y nos fuimos a la finca. Y ayer no grabé porque me quise enfocar en hacer los papelitos esos con los nombres de cada persona para ponernos en cada silla para que sepan dónde se van a sentar. Y chicos, me tardé todo el santo día. Ahora no entiendo por qué las personas cobran cara para hacer cositas así porque es demasiado trabajo y a veces la Cricut no te funciona como debería funcionarte. Hice mis primeras dos, o sea hice ocho, que fueron los primeros que me salieron y me salió perfecto. Lo volví a hacer y chicos, no me estaba saliendo bien. Me estaba saliendo como muy para un lado, muy para la derecha. Y era como una frustración, yo como que nada, yo frustradísima. Esto es lo mismo, ¿qué está pasando? Esto y lo otro. Y nada chicos, lo volví a hacer y me gastaba los papelitos. Ahora tengo que ordenar y no solamente eso, sino que esto me lo mandó Temu. Y no sé si los nuevos que voy a ordenar vayan a lucir como igual. Y yo espero que sí. Aunque sea que sean del mismo tamaño, no necesariamente tienen que lucir igual porque es un papel blanco que se dobla así y ya. Chicos, gasté un montón de papel, no me salía, me frustraba porque nada, 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 no me salía chicos. O sea, yo estaba, se los juro. Ustedes no se imaginan mi frustración de ayer y lo intentaba. Entonces luego lo cerré, reinicié la computadora, o sea cerré el app porque a veces el app como que actúa un poquito raro. Y lo volví a abrir y me salió. Entonces hice dos más, pero de... creo que eran ocho. O sea, hice como dieciséis más, una cosa así. Hice volver a hacer porque obviamente son ochenta personas y nada, otra vez no salía y no salía. Y lo intentaba y no salía y lo intentaba y no salía. Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a pagar. No voy a hacerlo más, voy a esperar hasta mañana. O sea, hasta hoy. Hoy no voy a tener el tiempo de hacerlo, a menos que cuando llegue, pero no creo tampoco. Voy a intentarlo hacer el miércoles. Pero ya les voy a mostrar los tags como quedaron porque están en la oficina. Hoy es martes, estoy emocionada. Ya estoy emocionada de pararme porque hoy me toca hacerme mi retouch de la microblading. Y el de los labios, que es tinto, ¿ok? No vayan a pensar que me voy a quitar algo. No, o sea, es igual tatuaje, microblading en los labios para tener ese color. Ya ven que nosotras como mujeres perdemos sangre cada mes. No voy a generalizar porque no a todo el mundo le pasa, obviamente. Pero hay personas que los labios se van poniendo más pálidos por eso. Y eso pues es algo que mi mamá siempre me ha dicho. Que por eso es que los labios se ponen pálidos. Pero como les digo, no voy a generalizar porque hay personas que no les sucede así. Hay personas que no les pasa así. Y nada, yo siento que los labios, tenerlos así rojitos, no solamente los labios. Para mí, creo que tener las cejas listas y tener unos labios rojitos así lindos, no necesitas tanto como que arreglar. Yo llevo ya mucho tiempo sin hacérmela. Sin embargo, todavía tengo color. Pero ¿qué pasa? La tengo ya rojitas porque a mí se me ponen rojas. No a todo el mundo se le pone igual. Todo depende pues de tu piel, de tu pH, de todo eso. Nada, estoy emocionada en retocármelo. Primero me lo quería hacer ahorita porque a mí me tocaba, era en julio, junio. Pero yo dije, van a pasar como seis meses. A ver, junio, junio. Algo así, cuatro, cinco, seis meses. Y viene la boda. Entonces yo dije, no, voy a hacérmelo un poquito más cerca a la boda. Y me lo estoy haciendo. O sea, no se lo recomiendo 100% así. Me lo estoy haciendo más cerca a la boda. Quedan dos meses nada más. Dos meses nada más completico. Bueno, hoy es diez. Dos meses. Porque es el nueve, ¿verdad? La boda. Y me lo estoy haciendo porque yo tengo confianza en Paula. Porque yo llevo muchos años haciéndomelo con ella. Muchísimo, muchísimo. Incluso si nos mudamos, a menos que encuentre a alguien que sea, wow, por allá, que no sé. Buscaría hacérmelo, pero si no, pues sigo yendo con ella. Pero nada, entonces yo voy a ir a hacérmelo ahorita dos meses antes. Porque les digo, tengo la confianza, me lo he hecho con ella. Y algo que quiero hacer es que me los quiero hacer de como un pequeño retouch con una tonalidad a lo mejor un poquito más clara. Porque no quiero mis cejas tan oscuras. Antes me lo hacía un poquito más oscuro. Era porque yo iba a hacer como el retouch. Y entonces lo que ella dice, ya las tienes de este color. Si yo te hago uno más clarito, no se te va a ver. Y es como que, ¿verdad? Entonces ahorita como que casi, o sea, todavía tengo, pero no tanto. Pues quiero que me lo haga como un color así clarito parecido. Así que sí, me toca hacer eso y me emocionan los labios. Los labios, oh my gosh. Como dos años de que me lo hice. Y todavía tengo color. Y la idea es que sea un color como, ¿ven? Natural. Entonces, nada, estoy emocionada. Tengo que hablar acá porque, bueno, ya saben que no grabe por dos días. ¿Qué más? Bueno, eso hice ayer y me enfoqué. Y todo el día estuve en eso. Y bueno, no hice más nada. No les hablé por fin del color que estuvimos eligiendo. O sea, se me pasó totalmente. Después me acordé y dije, ah, no les dije. Bueno, estos son los colores que ustedes se acuerdan que estuve agarrando. Ahí está. Aquí son Black Magic, Tricorn Black y Caviar. El color que estuvimos eligiendo fue el Tricorn Black. Porque de todos el Tricorn Black es el más oscuro. Este tiene como una tonalidad más clarita. Yo creo que se puede ver ahí. Y el que es el Black Magic. Y el otro que es el Caviar. El Caviar y el Tricorn como que la da ahí un poquito. Pero, ¿qué pasa? El Caviar tiene como... Yo veo que el Tricorn tiene una tonalidad como bien lejos por ahí verdoso. O sea, como que su subtono es un poquito verdoso. Y este veo que su subtono es como un poquito más azulado. Por eso les digo, hay un montón de blancos, hay un montón de negros, hay un montón de rojos, de azul, de todo. Todos tienen como un subtono. O sea, antes de llegar a ese color, usan estos colores. Bueno, obviamente, ¿no? Pero sí, entonces esa fue la tonalidad que elegimos para la puerta de afu... No de afuera, perdón. La puerta del Laundry Room. Donde está el lavado. Porque se supone que luego el garaje va a estar como del lado de donde está el barn de mi suegro. Va a estar como ahí. Entonces, pues, nos vamos a estacionar ahí. Entonces, para caminar y vamos a entrar desde la puerta de atrás. Lo decidimos poner mero. También les digo porque los perritos van a estar más que todo saliendo por allá. Porque, obviamente, ya en la noche, chicos, lamentablemente, ellos no van a poder salir como aquí. Aquí a las 10 de la noche lo dejamos salir antes de acostarnos otra vez. Y ya nos acostamos para que se hagan su baño. Pero allá no se puede hacer esa gracia, obviamente. Allá es una finca. Allá, obviamente, hay coyotes. Y, bueno, pueden atacar a los perritos. Especialmente estos que son perros chiquitos. Entonces, pues, no se puede. Entonces, que vamos a darlos a salir al porche. Y ya que el porche va a estar cerrado. Pero, nada, chicos. Feliz de esas martes. La cita me toca a las 3 y media. Y me toca tomarme este medicamento. Que es un antibiótico. Ella siempre lo manda porque ya ven que los labios son muy delicados. No todo el mundo a lo mejor le pase. Pero a ella le gusta siempre como prevenir para que no se ponga. Porque sí ha pasado que hay personas que le salen como fuegos o herpes, le decimos nosotros. Entonces, ella siempre manda eso para como prevenir eso y que, pues, no pase. Nada, voy a hacerme de desayunar. Aunque solamente voy a hacer unos huevitos. Y voy a hacer como un cafecito de cab. Porque miren lo que me trajo Peter el día de ayer. Trajo donuts. Yo no soy fan de las donuts. De Duncan son muy duras, chicos. Yo creo que les había comentado que las de Krispy Kreme me encantan. Porque es como puro aire. Ustedes saben que yo no soy amante del pan. Así, pan, mami, pan, ¿verdad? Depende. A menos que sea como aire, como el de los asiáticos. Lo es. Entonces, él trajo estas donuts. Ya, obviamente, hemos comido. Y, pues, me voy a comer una. Yo creo que me voy a comer esta o esta. O esta. Estas no soy tan fan. Estas tienen crema adentro. O sea, en Venezuela me encantaba el jumbo. Pero aquí no sé. No lo hacen tan rico. Pero nada. Me voy a comer una de estas. Me voy a hacer unos huevitos. Un cafecito. Y como son duras. Y está durísima ya. Porque lleva que desde ayer. Yo lo que hago es que yo lo pongo en el microondas un poquito. Como 10 segunditos. Y entonces se vuelven a poner aguaita. Se ponen suavecitas otra vez. Entonces, nada. Eso es lo que voy a desayunar, chicos. Feliz día. Martes. Pasan al lindo el día de hoy. Y nada. Nosotros vamos a comenzar nuestro día. Oh my gosh, chicos. Se me olvidó decirles que hemos estado amaneciendo con un señor frío todas las mañanas. Y bueno, frío para la Florida. Porque obviamente para algunas personas probablemente no. Y de paso, si aquí hace frío, en la finca siempre hace un poquito más. En la finca dice que amaneció en los 59. Obviamente les digo, para acá la Florida eso es frío. Y aquí amanecemos en los 66. Que obviamente para nosotros todavía sigue siendo un poquito frío. Ayer amaneció un poquito más frío. Pero miren, la próxima semana. Toda la semana. Dice que vamos a amanecer en los 58, 55, 53, 60. Ay, Dios mío. Y en la finca, peor. 54, 51, 48. En la finca. Sí, señores. Ay, ay, ay. Hemos estado amaneciendo con frío. Porque, bueno, ya saben. Estamos en otoño. Pero pareciera que fuera winter. ¿Qué les iba a decir? Oh, les quería mostrar. Terminé de editar. Yay. Son las 10 y media. Estoy pensando. Bueno, estaba pensado si me pongo a ver si pruebo en hacer uno de estos. Pero después dije, ¿será que lo hago? O mejor no me amargo la paciencia en estos momentos. Porque les juro que si no me va a salir, me va a dar. Pero también yo soy una persona que piensa mucho que si hoy no te está saliendo bien, ya mañana todo será mejor. Entonces puede ser que haga uno porque yo ya tengo ya eso listo. Y ya tengo acá listo. Es solamente imprimirlo. O sea, hacerlo para que el Cricut lo empiece a hacer. Pero miren, yo ya tengo los name tags. Obviamente me hace falta porque gasté un montón. O sea, ustedes vieron mi papelera. Llena de esto. Obviamente voy a tener que comprar. Los voy a estar pidiendo el día de hoy para pues terminarlo. Miren, yo les quiero mostrar. Aquí están los name tags. Yo le digo name tags. Con los nombrecitos de cada persona. Todo esto lo hice. Pero claro, pareciera que fuese mucho. Y en realidad hice como 20 y algo nada más. Pero es porque, bueno, es como un papel grueso. Estuve haciendo en mi Cricut. Y quedaron lindos. La verdad me gustaron bastante. Pero todos estos me salieron chévere. Me salieron bien. Les digo que ayer estaba haciéndolo y estos me salieron bien. Pero también perdí un montón. ¿Qué está pasando? Esos me salieron como tiene que ser. Aquí les muestro un ejemplo. Después la máquina me empezó a hacer así los tags. Ven como no está en el medio. Sino que me lo está haciendo muy para acá. Y eso se ve feo. O sea, cualquier persona a lo mejor dice. Ay, bueno, ¿qué importa? ¿Verdad? Pero es que yo no puedo. O sea, para mí esto es imperfecto. Y entonces, no solamente eso. Porque sino que también eso se va a grabar. Eso se va a quedar como en tu memoria. Cuando veas el video. Y entonces cosas mal hechas como que no. Pero les digo que estos me salieron bien. No sé. Voy a tratar de intentar. Son las 10 y media es temprano. Me gustaría como salir temprano. No esperar a la hora e irme. Me gustaría como que... Sí, salir temprano. Porque estoy pensada a si pasara IKEA. Y estoy pensada a seguir para Zara, chicos. Porque Zara tiene perfumes. Y huelen muy, muy rico. Bien refrescante. Todos los que he olido me han gustado. Lo que no recuerdo con exactitud ahorita. Como son los envases. Ya saben que yo quiero que sea un envase así. Bien minimalista. Mente. Como que limpio. Y todo lo que yo quiero hacer es así. Que sea como más limpio. Sin tanto... Tantas cosas. Pero sí. Yo creo que sí. Porque también estaba pensada que quiero bañar a Cora. Pero a Cora la baño así. Y se seca así. Que es lo bueno. Les digo. Uno quiere hacer tantas cosas al mismo tiempo. Que a veces es complicado. Pero sí. Quiero ver. Voy a hacer uno. A ver cómo me sale este. Y si no. Lo dejamos hasta ahí. Y mañana continúo. Y mañana pues llamo a la compañía de Cricut. A ver qué me dicen. Porque les digo que yo estoy haciendo todo exactamente igual. Nada estoy haciendo mal. Y me están empezando a salir todos los nombres ahora acá. En vez de salirme pues en el medio. Otra cosa. Está haciendo frío chicos. Y yo empaqueté absolutamente todo. Yo ya les llevé las cosas a mi vecina. Un montón de suécte. Bueno. Yo tengo. Lo que... Yo me quedé con los colores neutrales. Mejor dicho. Pero yo ya lo empaqueté. O sea. Yo ya no tengo nada. Nada de chaqueta. Para el frío. Este es lo único. El suetrecito este que dejé. Pero. De resto no tengo. Nada. Nada. Pero bueno. Déjenme. Lo voy a hacer chicos. Les voy a mostrar aquí. Rapidito. El problema es que a veces esta. Este sistema es como. Se queda como lagueado. Si no saben qué es lagueado. Es pegado. Pero miren. Así es como lo tengo ahorita. Oh. Por cierto. Ayer fue lunes. Ayer ya se llevaron la basura. Quiero ir a. A chequearlo nuevamente. Y ya. Bueno. Hoy porque tengo. Me toca lo de la cita. Pues no me puedo enfocar en. Hacer más nada. Pero. Me quiero enfocar en. La cocina. Voy a tirar. Muchas. Muchas cosas. Y es por eso que les decía. Que quiero ir para KIA. Porque. Quiero. Aprovechando que voy a estar como por ahí. Y no es que ella esté cerca. Yo creo que. Ella no está. No sé si está tan cerca. No. Ella no está tan cerca de mi línea. Honestamente. Pero bueno. Si me voy temprano. Como que puedo estar ahí. Y luego. Cuando me toque. Pues me voy. Quiero ir a KIA. Porque. A nosotros nos gustan mucho. Como los tenedores. Estoy pensando. Pues. Todavía estoy pensando. Porque. Que nosotros utilizamos siempre los tenedores y cuchillos. Los cubiertos. Con a KIA. Pero son súper equis. O sea. Los cubiertos. Son sencillos. A mi niña. No sé si. Quiero ya como que. No sé. Comprarlos en TMAX. En ROSS. Que ellos venden unos como. Un poquito más bonitos. No sé. Vamos a ver qué. 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 Qué pasa. Y también. Pero también. Me gustaría ir para KIA. Porque a veces ellos tienen como. Ideas. Para que tú mire. Cosas para organizar. Y así. Entonces. Por eso me gustaría. Pero miren. Ven aquí está mi Cricut. Oh. También estoy buscando lo del crucero. También estoy buscando lo del crucero. Chicos. También ando en eso. Pero miren. Quiero hacer tantas cosas. Le digo. Ven así. Entonces yo lo tengo. Se supone que tengo a todas estas personas. Que estas son las personas. Con las que he estado tratando de lidiar. Y no me sale. Y no me sale. Y no me sale. Pero. Ahí está chicos. Entonces. Sí. Voy a intentar a ver. Si. Hoy como es un nuevo día. Como la máquina se apagó. Como reinicié la computadora. La tenía apagada. Vamos a ver si. Esta vez me sale. Por lo menos si me salen estos. Buenísimo. Porque yo sé que no lo va a poder terminar. Porque de todos modos. Tengo que comprar más de esos tags. No chicos. No me lo está haciendo bien. Todavía me lo está haciendo muy para acá. Entonces lo que estoy haciendo. Es que me hacen los primeros dos. Y ya lo paro. Y así es como estoy. Perdiendo mi tiempo. Con esto. O sea. Perdiendo etiqueta pues. Pero sí. No. Miren. Miren todo el espacio que me dejo aquí. Miren. Ay Dios mío. De mi vida. Ok. Ya. No me voy a amargar. No lo voy a terminar. Ya cero. Es más. Lo voy a parar ya. Se los juro que no entiendo chicos. Voy a tratar de llamar. A ver qué me dicen ellos. A ver si me pueden dar como support en esto. Porque les digo. Yo lo estoy cuadrando exactamente ahí. Como lo estoy cuadrando aquí. Ustedes pueden ver. Esto está en el medio chicos. O sea. Yo no estoy haciendo nada. Y de paso aquí te dan la opción para que se ponga en automáticamente centrado. Déjenme voy a llamar. Ya llamé chicos. Y ahora sí. Oh my gosh. Me ayudaron. Tenía que actualizarle el firmware. Y bueno. Ahora sí. Me está saliendo. Centradito. Donde tiene que ser. Menos mal. Ahora sí voy a tratar de terminarlo. Así que. Si lo voy a tratar de terminar. Entonces no me voy a ir antes. Para la zona. Porque quiero tratar de terminar. Los que me quedan de esto. Y ya pedir los otros en Amazon. Chicos. Les juro que estoy exhausta con esto. Ya estaba ya demasiado feliz. De que. Yay. Lo arreglé. O me ayudaron a arreglarlo. Y nuevamente. No está funcionando. Yo no sé. Si sea mi máquina. Tiene que ser mi máquina. O sea. No creo que sea el programa. O sea. Logré hacer los primeros ocho. Que eso fue lo que me pasó. Ayer. Logré hacer primero ocho. Después no me salió. Después reinicié esto otra vez. Me volvió a salir. Y así era como logré hacer. Veinte nada más. Y ya. Y nuevamente. Hice solamente ocho. Y ya. Nuevamente. No me quiere salir. Saben que no me voy a amargar chicos. Como pueden ver. Me eché un rico baño. Oh my gosh. Están peleando estos locos. Me puse pijama otra vez. Pero obviamente. Es porque voy a cocinar. Pero para almorzar. Ayer hice espagueti. Estoy pensando. Si comer espagueti. O si comer. Ramen. La verdad. Se me antoja mucho el ramen. Porque como estamos así. Como. Un poquito frito. Y así. Se me antoja comer ramen. Yo creo que. Sí. Vamos a comer ramen. Y este es el que yo compro. En el supermercado. Cuando yo no voy a perder. La tienda asiática. Este es uno de los que me gusta a mí. Miren. Este que está acá. Se los recomiendo. Claro. Este es picante. Pero les recomiendo este. Esta marca es buenísima. Hay uno de ellos. Que es vegetariano. Vegano. Y está rico también. También tiene como un little cake. Un poquito de picante. Pero esta marca es buenísima. Cualquier ramen que compren de esta marca. Va a ser bueno. Pero este. Anden en Walmart, Publix, Target. Todos esos lugares. Se los recomiendo. 100%. Ya es hora de irnos. Bueno. Son las dos y media. Es media hora para llegar allá. Entonces. Pues ya voy a salir ahorita. Y como siempre me quedo aquí hablando un ratito con ustedes. Pues. Aproveché. No me maquillé. No me hice nada. Porque obviamente me lo van a quitar. Tampoco me quiero colocar nada en los labios. Porque los tengo un poquito reseco. Pero no me quiero colocar nada. Porque. También no sé. Si vaya a colocarme luego como. Un chapstick. Y pues. Queda así como mantequilloso. Y luego no agarre bien. Entonces pues. Nada. Así vamos chicos. A lo natural. Para que nos pongan. Bellas. Le dije a Peter. Baby. Prepárate. Para verme los labios. Así. Porque obviamente. Si ustedes. Me siguen de tiempo. Cuando me lo hice. Que eso fue hace. Años. Años. Años atrás. Dos años atrás. Quedé así. Súper hinchada. No todo el mundo queda tan hinchado. Todo depende de. Pues. Qué tan delicado tú seas. Pero a mí me quedó. O sea. Horrible. Este señor le dije a Peter. Baby. Prepárate. Para verme así. Pero nada chicos. Son buenos. Vamos para allá. Como les dije. Quiero aprovechar. A ir ahorita. Porque es media hora. Dice que llegues. 15 minuticos antes. Y me gustaría llegar. Como antes. Porque ellos te ponen. El. El numing cream. Para que se te duerme esa parte. Para que no te duela. Y normalmente. Te dejan como media hora. Entonces si yo llego a las 3. De todos modos. Si Paula está ocupada. Pues me pueden ir colocando eso. Y así no me. Pues retraso. Tanto. Me estaba llamando Peter. Porque. Me estaba preguntando. Sobre. Ya ven que en las puertas. Pusieron como unas manillas. Pero obviamente. Esas no van a ser las manillas. Que nosotros vamos a tener. Nosotros. Obviamente. Bueno. Yo se los mostré. Son de esos de código. Así. Como que le preguntaron. O algo así. Entonces vamos a ver. Qué. Qué. Qué nos dicen. Estoy emocionada. Porque quiero ya ir a la casa. No hemos ido desde. Desde el miércoles. Sí. Desde el miércoles. Quién sabe. Si ya mañana. Es miércoles. Una semana. Quién sabe. Si han hecho algo. Pero estamos emocionados. Porque ya. El jueves. Dice el correo. Entre jueves o viernes. Están dejando los electrodomésticos. Yo estoy rogando. Yo estoy rogando. Que llegue el viernes. Porque ya Peter. Va a tener libre. A partir del. O sea. El jueves es su último. Día antes de las vacaciones. Él va a tener 10 días de vacaciones. Entonces. El viernes va a tener libre. Y me gustaría que lo dejen el viernes. Porque él va a estar allá. ¿Entienden? Entonces. Sería mejor. Porque. Ya a mí. Y mi suegro se van de vacaciones. Entonces. No van a estar justamente ese día. Entonces no van a estar. Y si Peter no tiene libre. Pues me toca a mí estar allá. Y es complicado. Porque nosotros pusimos la dirección. De ella y mi suegro. Porque el de nosotros. Todavía no sale en Google. Entonces. Pusimos la dirección de ellos. Pero nos gustaría que. El momento que. No los dejen. Porque ellos te llaman. Y te dicen. Mira. Está preparado. Ya vamos a llegar. Entonces. Entonces me gustaría como. Ese día decirles. No miren. Será que lo pueden dejar acá. O sea. De nuestra casa. Porque es ahí mismo. Es cinco minuticos. Eso es lo que yo quiero. Entonces por eso quiero que sea el viernes. Porque entonces. Que lo dejen ya en la casa. Y así. Peter y yo. No tenemos que preocuparnos. En él y yo moverlo. Especialmente. Porque eso está pesado. Imagínense. Y el moverlo entre él y yo. Estaría rudo la cosa. Pero así. Y no podemos esperar a ver que haya hecho. A esperarnos hasta el viernes. Ya veis que es martes. Miernes, jueves. Bueno. Dos días más. Qué importa. Pero bueno chicos. Déjenme manejo. Dicen que voy a llegar a las 3 y 6. Buenísimo. 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 Ya llegué acá. Miren. Qué lindo todo. Me acuerdo cuando estos apartamentos no estaban. Pero. Yo vine de allá y me pasé. Me pasé de. Del lugar. Voy a estacionar acá. Porque si no me equivoco. Paula está en uno de estos. Ah sí. Miren. Ahí está Paula. La cosa es que no se ha actualizado en el Google. Entonces me mandó para allá. Para donde ella pues estaba. Nada. Vámonos chicos. Dejen ver si cargo todo. Ah. Peter me acaba de decir. Que es que le dijeron que no nos pudieron poner las manillas. Que me da rabia. Me da rabia porque ya con las manillas. Entonces la casa se ve más. Obviamente más bonito. Más terminado. Pero que no nos pudieron poner. Porque yo no sabía. Que acá había una ley. De que tú no podías poner. Las manillas. De los cuartos. Si lo puedes poner con. Con esos que dicen lock. Pero sin llave. Se acuerdan ustedes que yo les dije. Me parece tan raro. Porque existe esto que. Que tienes que abrirlo con una moneda. No sé si ustedes se recuerdan. Yo obviamente no sabía. En Venezuela se usa con llaves así. Y bueno. En Venezuela. No hay como. Toda esa ley. Esas inspecciones. Esto y lo otro. Pero si se pone de esos. Entonces no pasa inspección. Si pones una manilla con llave. No pasa inspección. Y a mí me pareció raro. Yo como que. Entonces le estaba. Le dije a Yami. Y ella me dijo. Lo que pasa. Esto lo hace. Por si hay un incendio. Por si no sé qué. Obviamente. Si no tienes una llave. Es más difícil de abrir. Esas que te dicen a ti. Que lo puedes bloquear. Y lo puedes abrir sin llave. Es porque tú le metes. Como un palito ahí. No sé si ustedes sepan. Pero le metes un. Como un palillo ahí. Y lo puedes abrir así. Entonces. Es por más que todo. Por seguridad. Eso fue lo que me dijo Yami. Pero dice ella. Ya cuando tú te mudes. Tú puedes hacer lo que tú quieras. O sea. Ya cuando ustedes se muden. Si tú quieres ponerle con llave. Ponesle con llave. Pero para. Para que pueda pasar inspección. Tiene que pues. Ser ajuro así. Entonces. Nada. Ahora me toca ver. Porque estoy viendo que la marca está. Creo que no tiene quiles. Encontré unos parecidos. Pero por alguna razón. En las fotos se ven como más. Como a lo brillante. Y el que nosotros tenemos. Es más como mate. Entonces. Vamos a ver qué pasa. Ahorita. Mientras me ponen. Lo del anestesia. Eso. Voy a. A ponerme a ver. Y entonces. De una vez. El viernes lo llevamos. Y de una vez. Entonces. También voy a llevar el de la entrada. No lo. No le ponemos el. El código. Porque obviamente. Ellos no lo tienen que poner. Entonces. Eso es lo que vamos a hacer chicos. Me encanta venir para acá. Todo se ve tan lindo. Y esos apartamentos. Nuevecitos. Love it. Pero bueno. Vamos a. Ponernos bellas. Como les he dicho. Aquí miren. Me he llegado. He passed walking. soles son ils les bastantes GodBeat. Así que. Y es el cúbito 날. Aquí sí es muy bonito. 바로 esteinquirio. Aquí. Aquí miren. Aquí. Aquí miren. Aquí. Aquí miren. Aquí. Aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, se va aclarando. Obviamente yo les dije que yo lo quería más claro. Ella me lo hizo un poco más claro. Pero tampoco es que me lo pueden hacer súper claro. Porque acuérdense que mi cabello, o sea, mis pelitos son obviamente oscuros. Mientras mi cabello es negro. O sea, mis pelitos de las cejas. Entonces, hacer tu color más claro que tu pelo. A veces se puede como ver la diferencia y se ve feo. Pero, nada. Wow, los labios me quedaron bien. No me lo siento tan... Oh my gosh. La primera vez que me lo hice me salí así. Ahorita me quedó bastante, bastante bien. Y las cejas me encantaron. Love it, love it, love it. Mmm, ya en casita chicos, a comer esta delicia de pizza. Yum, yum. Ya les voy a mostrar, aunque siempre es lo mismo. En realidad. Pero baby, esta vez lo revisé bien. Esta vez lo revisé en la tienda porque la vez pasada, recuerda, ellos no ponen mi pan en apple. Yo estaba tan brava. Porque yo solamente lo como con tocinete y piña. Este es el de Peter, el mío, el que yo siempre rodeo, ¿no? Así que se está comiendo muy buen provecho, chicos. Bueno chicos, comimos riquísimo, comimos delicioso. Uff, estoy súper súper llena. Pero bueno, ya nos vamos a acostar, ya no vamos a hacer nada. Ni siquiera fuimos a, no voy a decir la palabra porque él está aquí mirándome. Porque pues les digo que Peter dice que no se está sintiendo muy bien. Entonces, pues nos vamos a ir, ya saben. Pero lo que hice ahorita chicos fue abrir la caja porque obviamente necesito colocarme el producto. Porque si no se siente súper reseco. Entonces ahorita me lo voy a estar colocando. Me voy a lavar este rostro con estas esponjitas que tengo. Para lavarme el rostro. Que es lo que hago normalmente cuando me hago esto con esponjitas como estas. Y bueno, me he hecho el aquaphor. Así que eso es lo que voy a hacer chicos. Pero nada, me voy a lavar ahorita el rostro. Me voy a despedir de ustedes. Me encanta el color de mis labios. Incluso así. Me gusta el color. Vamos a pasar entonces a despedir de ustedes. Gracias por acompañarme un día más. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes siempre. Súper agradecida con ustedes. Como siempre, no olviden comentar aquí abajito. Darme like. Compartir el video porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un beso gigante. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.